Según estudios del Ministerio de Energía y Minas, unas 40.000 personas se dedican a la minería artesanal en nuestro país, de los cuales 14.000 participaron en el censo realizado por el proyecto de evaluación inicial del convenio Minamata, que tiene como objetivo la reducción del uso de mercurio. Lo cual es importantísimo porque eso nos va a permitir darles un mejor acompañamiento y hacer una mejor gestión de estas actividades a nivel nacional. Entonces ahora, la siguiente fase, lo que nos queda como meta, pues es ya trabajar en un plan de acción. Bueno, como todos sabemos que el mercurio es un metal líquido y que realmente es dañino para la salud humana y animal. Prácticamente es un contaminante en la biósfera total. Entonces el beneficio no solo es de nosotros, es de todos. En la segunda fase de este proyecto se pretende brindar opciones para la extracción del oro sin la necesidad de utilizar sustancias tóxicas para el medio ambiente y la salud humana. Alternativas hay como la gravimetría. La gravimetría es un método que se basa en la diferencia que tienen los minerales, digamos en el peso, en la densidad. Entonces la gravimetría puede diferenciar lo que son las arenas y lo que es el oro. Entonces utilizamos aparatos que son capaces de separar esos productos. El plan de acción precisamente lo que busca son alternativas tecnológicas, acciones que cuiden la salud, pero también que permitan el desarrollo de medios de vida seguros y sostenibles para nuestra población. Este estudio es de gran impacto, ya que la meta es ir reduciendo el uso del mercurio hasta eliminarlo totalmente del proceso minero. Tania Sirias TV Noticias.